Como habla, ya tiene un mapa que va a ir a aldeas donde no entran ni vehículos. Julio Maldonado, Alejandro Fiayos, José el Conductor, y aparte llevaban otro vehículo, porque llevaban un montón de cuadernos, mochilas, colores, y todo lo que nos regalaron, un montón de televidentes y un montón de empresas. Y también hablé con Marcos, para irlas a dejar al lugar donde no llegan ni vehículos, donde ni miran ni hablen con Marcos a veces. Y cuando iban a llegar a la escuela, alguien dijo, ahí vienen los robachicos, ahí vienen los robaniños. Y vinieron los padres de familia con machete en mano y rodearon el carro donde andaba Julio Maldonado y los otros compañeros. Julio Maldonado salió y les dijo, pero costó, porque dicen que ahí casi no ven Hable Cómo Hablas, sino que es lo que escuchan en la radio, HCH. Costó convencer que no eran robachicos. Costó convencerlos. Y en diferentes partes, a época Zully también nos informaba que andaban unos payasitos vendiendo sus servicios. ¿En un centro educativo? Y vinieron y dijeron, vienen los robaniños. Y los agarraron al payasito y la policía tuvo que llevarlo también a una posta. Pero una vez que demuestran que realmente eran payasitos, los soltaron. Y se está dando esto de manera repetitiva en diferentes partes del país. A través de las redes sociales, aquí es donde se ha difundido, y a mí particularmente, Pablo, yo le puedo decir que me han llegado fotografías, supuestos vehículos, incluso niños de gente diciendo. Estos son los robaniños. Y estas personas han salido expuestas porque hay otros medios que es de tanta la información que llega, de tanta repetida. ¿La terminan creyendo? Que se termina creyendo y hay medios que lo han difundido. Y estas personas han tenido que ir a los medios a decir, no, nosotros no vamos a robaniños. Aclarar, mire, aquí estoy yo, no me he robado ningún niño, no pertenezco a ninguna banda de robachicos. Y es parte de lo que estaba manifestando yo hace unos minutos de la histeria colectiva que se está viviendo. Porque definitivamente es, bueno, aquí mírenme, urgente, miren esto que es grave, compañeros. Esta información la enviaron directo desde la cárcel. Miren, por ejemplo, este es uno de los mensajes que envían. Soy un reo y les informo de corazón que tengan mucho cuidado con sus niños, no los dejen solos en ningún momento. Sí, pero no hay que repetir porque... La orden que salió de aquí es robar niños. Sí, pero eso es mentira. No hay... Eso es mentira. Y esperamos que así siga, ¿verdad? No hay banda de robaniños. No, pero entonces vea lo que me pone. Cecia, por favor, lea esto. O sea, nos están escuchando. Sí, a mí me lo mandaron como mí. No hay mil veces y no hoy, sino que hay como... Ya días. Casi, casi un mes. Ya días lo están mandando. Sí, que hay un carro rojo. Mire, me han mandado un carro gris. Y lo que me parece a mí todavía más grave, Pablo, es enviar fotografías y acusar a personas que son inocentes. Mire, voy a cargar llamadas telefónicas que una tan sola persona a medida que le robaron el niño. Porque todo el mundo llama y dice, no, es que yo escuché. No, en la escuela... Me dijeron. A una madre andaba llorando porque le robaron el niño. Deme el número de la mamá para... No, es que ya no llega a la escuela. Está triste. No, es que nosotros la vamos a ir a buscar, porque como habla no le gusta que le cuente, sino que le gusta... Llega al lugar. Ir hasta el lugar. Y hasta hoy nadie me ha dicho, disculpe, yo soy papá y a mí un robaniño me lo llevó a mi niño. O sea, no existe. No existe. Bueno, vamos a averiguar. Nos llamaron de una escuela de aquí, de San... No, de Mateo, creo que es. Y dice, vamos a averiguar. Pero quiero que alguien me llame diciendo, a mí me robaron el niño. Mire, Ceci, aquí en una colonia en Juticalpa, un hombre intentó robarse a un niño y dejó golpeada a la mamá. Mire, Lorenzo... Lorenzo Cáceres, que es corresponsal en Juticalpa. Y usted... Y vamos a apuntar el número de Lorenzo para las personas que viven en Juticalpa y municipios cercanos, el 3389 5090, para que lo llamen. Mire, la gente llamó que había unos robaniños y lo fueron a capturar. ¿En Juticalpa? Y son unas personas que trabajan en una clínica oftalmológica y que iban a una escuela para ofrecer servicios. Y dijeron, ay, padre, nos roban niños, ay, padre, nos roban niños. Y Lorenzo los ha entrevistado. Imagínate, están en la posta policial, allá en Juticalpa. Y Lorenzo, o sea, la policía dijo, no, ellos quedan libres porque... Sí, pero aquí está la entrevista que les hacía en la posta policial, allá en Juticalpa. Aquí está la aclaración también de ellos. Y esto se ha repetido con un montón de personas que van a ofrecer servicios a las escuelas y la gente dice, ay, vienen los robaniños. No hay robaniños. Escuchemos. Sobre un supuesto robo de niños que se denunció esta mañana en la aldea de Mamisaca, Henry Figueroa va a hacer la aclaración. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para aclarar prácticamente un saludo a la población, ¿verdad? A la gente que nos conoce también, que somos personas honradas, a los pacientes que ya tiempos están con nosotros. Queremos aclarar que somos personas honradas, ¿verdad? Venimos acá, no nos enchacharon, la gente está gesticulando muchas cosas, no nos lincharon, ¿verdad? Siempre hay gente buena y gente que más bien hasta se disculpó. Gracias por ello, como está la otra parte que también estuvo bien molesta y tienen bastante razón por ello, por la situación que está pasando. Yo quiero aclarar, ¿verdad? Porque nosotros ya habíamos venido aquí en la mañana, nosotros andábamos trabajando, nos damos cuenta de las redes sociales a donde nuestro nombre sale manchado. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes ahí? Nosotros estamos haciendo trabajo de salud visual, ¿verdad? Somos optometristas de la UNITEC, ¿verdad? Andamos con el carnet, a ciertas personas que me lo pidieron, les enseñé el carnet. ¿Y con quién trabajan? Trabajamos para Óptica Premium, estamos ubicados cuadra y media después del parquecito infantil a la parte de Clínicas Flores. Aquí en Juticalpa estamos laburando y ahí había una señora. Mire, dice a ellos que en Juticalpa, allá primero los subieron a las redes como robaniños y ellos no son robaniños. Ahora, podría darse un caso, a ver lo que se da es que un padre va a traer al niño porque se enoja con la esposa y con la esposa llega y dice, no, se lo es un señor. Y empiezan a decir, pero, y tampoco nos puede descartar que tal vez en una ocasión pase esta situación, pero no hay ninguna banda de robaniños. No hay ninguna banda operando en el país. Y quiero que alguien me llame, una persona que me diga, a mí sí me robaron el niño y no existe. Todos dicen, no, es que me contaron, es que me dijeron. Lucía, ¿qué dicen las redes sociales? Qué preactivos, abogado y referente a este tema es que nos están opinando a través de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Aquí nos comenta Lourde González. Qué bueno que Dios cuide de nuestros hijos. Dicen por aquí que los ángeles y arcángeles se activen y que cuiden de todos en el camino. Aquí dejan más comentarios, solo queda cuidar bien a nuestros hijos y que Dios se aleje de esas personas sin alma. Gracias a Dios, pero siempre es de cuidarlos. Claudia Zavala, qué bueno sería, pero ahora no se confía en nadie, estamos muy mal, así que toca cuidar más a nuestros hijos en el nombre de Dios que sea así. No creo que hay aquí en Honduras. Nos lleva a reflexionar y cuidar bien a nuestros hijos, ya que muchas madres se van a trabajar y sin importar, dejan solos a sus hijos. Y también nos opina Dubis Díaz, pues mi deber como madre es cuidar a mi hijo, si hay robachicos o no, a la gloria de Dios dicen por aquí. Gracias por conectarse a través de las redes sociales, usted siga opinando porque más adelante seguiremos con sus mensajes. Bueno, pero aquí nadie dijo, a mí me robaron a mi hijo. No, nadie lo confirma. Y como papá desde luego tenemos que cuidar a nuestros hijos. En todo tiempo. Y decirle que no deben de hablar con extraños ni irse con extraños. Correcto. Mucho menos irse. Decirle al niño, si viene alguien y le dice, su papá lo está esperando allá, yo lo voy a llevar, ¿no? Que venga él acá. Si dice, mira, aquí tengo confites que le pueden gustar, pero ahí en mi casa tengo más, ¿no? No se puede ir. Que allá tengo un juego electrónico bonito para que usted juegue maquinitas o Atari, bueno, Atari ya está viejo. Para que juegue, ¿cuáles son los juegos nuevos? Sí, porque Atari ya... Play Station, ¿va? Entonces, allá tengo en mi casa uno mejor y tengo todos los juegos y tengo todas las series. No. Que no se les entusiasmar. Hay que enseñarle al niño de que no tiene que hablar con personas desconocidas, extrañas. Y como también escuela, tanto pública o privada, aunque ahí sí lo hacen. Pero en la pública debemos de implementar que si no llega la mamá o el papá a traerlo, que no se vaya. Pero fíjense que en las redes sí me gustó algo. Parece que es un psicólogo o un sociólogo que se acerca en un parque a una madre y le dice, ¿Usted está segura? Él se presenta y le dice que él es profesional y que anda haciendo un experimento. Y le dice, ¿Usted está segura que su hijo no se va con ningún extraño? ¿Usted está segura que su hijo no se va conmigo? A mí no me conoce su hijo. Le dice, estoy seguro. Y el muchacho anda con un perrito. Y se acerca al niño, al hijo de la señora y le dice, hola, le dice, ¿Te gusta mi perrito? Un perrito bien bonito, que a todo niño le va a gustar. ¿Y llama la atención? Y le llama y le dice, sí, me gusta. Y lo deja que lo acaricie y le dice, en mi casa tengo otro perrito, ¿Te lo puedo regalar? ¿Me acompañas? Y le agarra la mano y se van. Y la mamá queda, o sea, se van hasta cierto punto y después él regresa y le dice, mire, se fue conmigo. O sea, que le demuestra que fácilmente lo pueden llevar. Es que son niños, son seres inocentes. Pero por eso hay que hablar con el niño y con la niña. Pero quiero una llamada telefónica que me diga, sí, a mí me robaron mi niño. Una llamada. Ahí teníamos una llamada antes, pero alguien que me llame y no me diga, sí, en la escuela se robaron uno. No, que sea el caso que le ha tocado. Que sea el papá o la mamá y a que le ayudamos a recuperarlo. Ah, por supuesto. Por supuesto, como se viene haciendo con cada caso de desaparecidos. Colonia Kennedy, muy buenas. Sí, buenas noches, don Pablo. Sí. Bueno, yo no es respecto, bueno, me gusta el tema que tocaron ahorita, ¿verdad? De los niños. Dígame lo que va a hablar usted. Lo que yo quiero hablar, don Pablo, es que es roba contadores. Aquí en la Colonia Kennedy, en la madrugada de hoy, vinieron los bloques, bloques seis y siete de la cuarta entrada. ¿Contadores de qué? Contadores del agua. Sí, andan robando, debe ser que andan robando. Entonces, mire, son tres hombres. Aquí ya los, ya, 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 aquí hay cámaras en estos lados de aquí. Y ya está identificado y la cuestión es que esta gente... Másdenos la foto para publicarlo, que les dé pena lo que sea. Es otra cosa, que la gente ya aquí está indignada y, bueno, como le digo, aquí la gente no... Andan, andan tres robando. Sí. Aquí asaltaron a varias casas y la gente... Bueno, muchas gracias porque tengo con este otro tema. Porque el contador, usted puede comprar otro. Ahora un niño no puede comprar otro niño. No, no se puede. Le roba un niño de tres años, no es que va a ir a comprar otro niño de tres años. Es mucho más delicado. Lo que dice ella es cierto. Daní, El Paraíso, muy buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sobre el tema que están hablando... ¿A usted le ha robado un niño? No, 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 pero bueno, la profesora de mi hija le dijo a ella, va a ir y, bueno, hasta la placa del carro le dio, va a decir que dice que anda a un carro de Copeco, que le dice que van a entrar a la escuela, que van a dar unas charlas. No, bueno, checa, está ahí nomás. Pero eso que acaba de decir el señor, me lo escribió alguien, que quien le ha generado ese miedo es una docente en el kinder que le mandó un mensaje. Bueno, él dice que hasta número de placa y todo. Correcto. Bueno, pero bueno, es que necesito que alguien que le han robado el hijo, porque a todo mundo que uno le pregunta, dígame cuál es el nombre de la maestra, dígame cuál es el nombre de la escuela, dígame cuál es el nombre del papá y de la mamá que le robaron el niño. Bueno, quiero sacar más llamadas telefónicas porque no hay roba niños y hay una, mire, y la histeria es más en el interior. Cuando miran un carro que lo ve por primera vez, entonces puede haber hasta muertos y personas inocentes. Correcto. ¿Tengo otra llamada telefónica? Petela, muy buenas. 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 Le escucho, Tela, dígame. Bueno. Bueno, se le cayó la comunicación. Así otra llamada rapidito, porque quiero hacer este ejercicio porque desde ese día lo quiero hacer. Yo creo que el licenciado Eduardo Maldonado también lo ha querido hacer y él ha dicho que no hay roba niños. Hoy estaba escuchando al licenciado Eduardo Maldonado y decía no hay roba niños. No hay roba niños. Y mire la gente... Villanueva Cortés, muy buenas. Sí, Villanueva Cortés le estoy hablando. Pablo, con respecto a lo que es el robo de niños. Sí. El sábado pasado, entre dos y media y tres de la tarde, una señora andaba con su hija y con su nieto en una de las tiendas comerciales del centro de Villanueva. En un descuido que ella tuvo, le raptaron el niño y el muchacho que lo raptó salió con el niño en brazos corriendo. Los guardias del establecimiento vieron la situación y salieron atrás de él también junto a la abuela y la mamá. Los vecinos, cuando dieron la acción que él llevaba al niño, los vecinos de los centros comerciales que están ahí le quitaron al niño los brazos en el caso este. Y él se introdujo en un carro que lo estaba esperando en una esquina, exactamente en la esquina de la iglesia católica de Villanueva. Y arrancó y se fueron. Ahora, ¿usted vio? Le quitaron al niño porque se lo llevaban en brazos. Ahora, ¿usted vio? Tenemos un video. Yo le envié una de las fotografías a Ceci ahorita y puedo mandar un video de ese caso. Sí, vamos. Mándeme, mándeme video. Confirmado. ¿A dónde dice quién es? Villanueva Cortés. Se lo mandé por WhatsApp, Ceci. Mándeme video. Puede ver si se los envío por otro método. Pero tienen algunas fotografías que les escargué porque no pueden mandar el video. Mándeme video. Ahora. Con la mamá y con la abuela y con las personas que lo quitaron de brazos al señor. Ahora, Ceci, aquí en Hable Como Habla conocemos casos de que hay problemas entre parejas. Y que no se los prestan el niño. Entonces, a veces puede pasar que... Y uno no sabe. Uno solo sabe que le arrebatan el niño a alguien, pero no sabe si son parejas o no. Pero dice que apuntaron plaques y todo. Dice que hay video. Vamos a esperar el video. Vamos a esperar el video. Otra llamada telefónica. Sí, rápido. Necesito acá unas cinco llamadas porque también tengo mucha noticia. Les Gamaní, ¿cómo hay agua? Muy buenas. ¿Aló? Sí, le escucho. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Eh, aquí el lunes, en Lejamaní, sucedió un problema similar. Eh, una persona tocó el portón de la escuela y abrió una niña. Y un hombre se la quería llevar y un muchacho que vende verduras, él vino y la defendió. Y sacó un cuchillo y la defendió. Y entonces golpearon al señor. Entonces, a mí me parece que sí anda esa banda porque aquí andan las fotografías de dos personas que andan... No, es que fotografías tengo miles. Ahora dígame. Llegó una persona, tocó el portón de la escuela, salió un niño o una niña y se la quiso llevar a la fuerza. ¿Sí? Una niña. Una niña. Una niña. Pero una persona miró y agarró a esta persona. ¿Y dónde está esta persona? No, no lo subieron a agarró. Porque él salió huyendo en el carro, pero solo le pegaron un golpe a los chuchos. Él también andaba en carro. ¿Y cuál es la característica del carro? Es un turismo. Andaban hasta los placas del gorro. Sí. Ahora dígame. ¿Esto usted lo miró o le contaron? Eso fue muy en la escuela. No, no, no. Le pregunto, le pregunto. ¿Esto usted lo miró o le contaron? No, esos son los mismos niños y los maestros porque hay padres de familia que no van a traer todos los padres de familia y los niños a la escuela. ¿Usted no lo miró? No, yo no lo miré. Bueno, muchas gracias. Ahí me mandó el video de Villanueva Era, ¿verdad? Bueno, mandémosle a ver el progreso. Ahora, sí hay casos en que han detenido personas. Que se llevan niños. Pero que alguien dice, ese es un robanillo. Entonces todo el mundo, luego se avalancha. O sea, si ha habido casos. Aunque no sea robachito. Pero no son robaniños. Ajá. El progreso y oro, muy buenas. Aló, buenas noches. Sí, le escucho. Mucho gusto. Sí. Bueno, quiero opinar sobre el tema. Dígame. Mire, nuestro país, nuestra cultura está demasiado atrasada porque apenas escucho un comentario de alguien y lo hacen bomba. Sí. Lo positivo no se difunde en este país. Estamos de acuerdo. Bueno, yo he escuchado, bueno, estoy cansado de recibir cadenas en mi Facebook, en mi WhatsApp, de que escondan los niños, que el otro, que aquí, que allá. Ahora, ahora, no pueden ver a una persona cerca porque dicen que es un robaniño. Somos buenos, pero muy buenos, difundiendo solo cosas negativas. Sí. En ningún momento yo he visto que la policía ha difundido un comunicado original por las cadenas de televisión, radio, redes sociales, o que el mismo presidente, Juan Orlando, diga de que en nuestro país hay que estar alerta por nuestros niños y todo eso. Es cierto, en México pasó de lo de la niña Fátima, pero se sabe que hay pruebas y hay personas capturadas. O sea, quisiera saber yo, la policía, dónde tiene videos o personas capturadas recientemente donde hayan niños que fueron rescatados o algo por el estilo. O sea, yo no sé. Cada año, si usted se fija, cada año que vamos a iniciar las escuelas y los colegios, pasa lo mismo. Lo mismito. Así fue el año pasado. Sí, bueno. O sea, no sé. Ajá. Sí, sí. No, no. Yo le agradezco. ¿Qué es el concepto? Y muchas gracias porque usted tiene toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que el tiempo también me está venciendo y tengo otras noticias. Solamente me quería tomar un poco de espacio para decirlo. Ahora, César, ¿sabe cuál es otro problema? Ajá. Que hay gente que está convencida. De que hay robachicos. De que hay roban niños. Y no le va a quitar eso de la mente. Aquí los mensajes me siguen llegando y siguen diciendo de que sí, mira esta foto, mira este carro, mira esta moto. Y que han intentado y que lo hemos visto y que me han dicho. Lo que me dio la persona. Sí, hay personas que van a tocar a las escuelas, a ofrecer cualquier servicio y por primera vez llegan. Y alguien dice, es roba. Entonces, claro, la gente tiene que escapar. Imagina que llegue un carro. Correcto. ¿Quién no va a salir corriendo a ver que viene un grupo de papás? Y si uno mira que viene una gente que sale y si tiene carro no se ve en el carro. Exacto. Entonces todo el mundo dice, si es cierto, si es cierto, había un robanillo, se quiso llevar a Julanita. Pero todo el mundo, todo el mundo es que escuchó o que era una gran bulla en la escuela. Nadie lo ha constatado. Nadie lo constata. Entonces yo digo que los maestros, ahora, tiene que proteger a su hijo. Y no solo cuando hay bulla de robaniños. Ahora, la policía, como decía el señor, no hay ningún reporte de ninguna persona acusada por robaniños. No, no hay denuncias. La policía ha detenido, pero más que detener, ha ido a rescatar a personas para que no las golpeen y las llevan a la posta. Ellos sí, las investigan y ya cuando la persona comprueba, digamos, estos optometristas. Lo que ocurrió en Olancho. Pero al igual que ellos, ya han detenido a varias personas que no han salido, que no han salido a través de los medios. Pero sí han detenido a varias personas que las acusan de andar robando niños, pero no, ellos andan trabajando. No les digo que Julio Maldonado y el equipo, ya le como habla, lo rodearon, padres con machete en mano, porque por primera vez llegaban carros. Mire, Cecia, la gente está loca. Ya nadie puede vender en los pueblos, me dice alguien acá. Por eso, porque todo el que llega con extraño. Por la misma historia colectiva, llega una persona a vender cualquier producto, lógicamente, anda uno con la mente, anda en la mente de que ahí roban niños, inmediatamente avisa y es lo que decimos, se puede volver un serio problema peligroso y puede generar hasta muertes. Así como usted tiene, como yo tengo y como muchas personas tienen, que hasta mandan fotos, mandan placas de vehículos y las personas tienen que andar aclarando después, no, este es mi carro, yo me dedico a esto y a esto y yo ando robando niños. Y quería sacar esta llamada para que usted observe que hay personas que están convencidas. Y siguen convencidas. Y me están llenando, ya me llenaron el teléfono también, y si le paso a Lucía va a haber un montón de mensajes también. Pero bueno, hay más noticias y mejor nos vamos con... Steven. Steven Vallecillo. Muy buenas noches nuevamente compañeros en los estudios y muy buenas noches a...